Otro cuarto, allá viene la cocina, parte de la cocina, en medio también de que, está cerca aquí, el cuarto, sale del cuarto, abre esta puerta corrediza y ya está la cocina. Casi todas las casitas son así. Podemos ver el cuarto todo escuro. Este sigue siendo el mismo cuarto. O sea, hay dos cuartos, un cuarto que viene hacia la sala. Y la cocina que está allá. Ya lo vimos. Acá está abierto. Podemos filmar con más claridad. Estos son los tipos de luces que colgan desde el techo. Y con ese cablecito, se enciende. Como vemos, la caña de caliente y frío a gas. Y las luces, las típicas luces. Y las luces, los cabellos. Y las luces. Y las luces.